La fuerza de la explosión hizo que se levantara el piso del escenario y los espectadores pensaron que era un efecto del agua y se pusieron a aplaudir. ¿Qué opina la gente que hizo esto? Fanny Miquel fue víctima de un atentado. Grupos al margen de la ley lanzaron un artefacto explosivo en su contra, pero este estalló contra un muro. Al otro día, cerca de 60 mil personas se dieron cita precisamente aquí, en la Plaza de Bolívar de Bogotá, para protestar por este acto violento, también para brindarle su apoyo a Fanny y para pedir respeto por el arte. A partir de ese momento, Fanny Miquel se comprometió a realizar siempre el cierre del Festival Iberoamericano de Teatro en este lugar y lo cumplió. ¿Queréis bailar? ¿Queréis saltar? ¿Queréis jugar con fuego? Ver el pueblo que salió con los niños a la plaza sin tener miedo después de la bomba, a ver el espectáculo. Mira, hermana, eso es mucha valentía de una ciudad. ¡Vamos a probar a nuestra alegría por toda la plaza! Y todos los artistas, en vez de salir huyendo porque estaba todo este temor, todo este miedo a las bombas y todo este miedo a los atentados y a los asesinatos masivos de policías y de gente, ningún artista se retiró y todos dijeron que apoyaban irrestrictamente al Festival y se quedaron. Y esto convirtió el Festival en un evento de repercusiones mundiales que tuvo eco en todo el mundo.